Un violento robo se registra en horas de la madrugada en una estación de servicios del distrito de Alto Vera. La comisaría 35, distrito de Alto Vera, un único supuesto hecho de robo agravado ocurrido el día de la fecha, a las 0.03 horas aproximadamente, en la estación de servicio de barco y rodado ubicado en el centro urbano del distrito de Alto Vera, consistente en un aparato celular marca Norquia, una motocicleta de la marca Kenton, un arma de fuego tipo revólver calibre .38, 12 cartuchos, una mochila de color negro conteniendo documentos de la víctima, la suma de dinero de 600.000 guaranías aproximadamente, cuatro celulares de diferentes marcas y modelos. Resultado víctima, el señor Norribarola Roja, paraguayo casado de 57 años de edad, domiciliado en esa localidad, quien se desempeña como guardia de seguridad de dicho local, sindicándose como supuestos autores a tres personas de género masculino, quienes se desplazaban a bordo de una motocicleta. Se tuvo conocimiento del hecho a raíz de llamadas telefónicas. Personal de esa comisaría acudieron al lugar donde dialogaron con la víctima, quien manifestó que a la hora mencionada se encontraba en su puesto de trabajo, momento que fue sorprendido por los sindicados, quienes con armas de fuego de mano le intimaron que entregue su pertenencia, apoderándose de los objetos mencionados más arriba para luego darse la fuga. Según las investigaciones, se presume que ese era el objetivo. Se dio participación a personal de investigaciones hechas funibles, a criminalísticas quienes están realizando el procedimiento de rigor. Los agentes de la comisaría número 35 van tras las pistas de los tres marginales, con apoyo del Departamento de Investigaciones y también de Criminalística.